Si estén muy felices de lo que estamos haciendo, la idea es invitarlos, la idea es hacer un seguimiento de los egresados. Vamos a invitarlos, no solo a ustedes, yo creo que el otro año vamos a programar un encuentro de egresados. Que la vida les bendiga mucho, lean un escrito de Stanislav Zuleta que se llama El Elocuo de la Dificultad. Cada vez que quieran votarla todas ya lean.